Al cumplirse un año del incendio en el mercado central que afectó a más de 300 locales, la reconstrucción de la nave sombrilla lleva un avance del 90%. El director de mercados, Ricardo Martínez Sánchez, adelantó que se tiene previsto que los próximos días concluyan los trabajos en la nave y con ello los más de 100 locatarios que fueron reubicados a la calle 2 de agosto tengan los puestos fijos para laborar en mejores condiciones. Mira, ahorita ya hay un 95% de avance en la nave de sombrillas, que fue una de las naves más afectadas. Ya se está haciendo la rehabilitación del piso, ya se echó el concreto, ya se está pintando. Una vez que se acabe de pintar, ya van a hacer la colocación de las cortinas, el cableado, que es lo que queda pendiente. En la nave sombrillas, que fue una de las más afectadas por el incendio, se venden productos para fiestas, unicel, flores de plástico y ferretería. Para la nave mayor, los trabajos se encuentran detenidos debido a un proceso de licitación para definir a la empresa encargada de la obra. El funcionario municipal sostuvo que las reubicaciones por parte de los comerciantes fueron algo inevitable, pero confió en que pronto regresarán a sus puestos de trabajo originales. Las reubicaciones fueron necesarias, muchos buscaron sus propios espacios, algunos rentan, otros están sobre la calle 2 de agosto, o sobre algunos espacios que se encuentran alrededor de este mercado central. Hay mucha conciencia de parte de los locatarios, saben que lo que pasó no fue algo sencillo, hay mucho diálogo, hemos estado platicando todo el tiempo. Tras el paso de Otis en octubre del 2023, el arcotecho instalado fue derribado por los fuertes vientos del meteoro, y hasta el momento los escombros permanecen en la zona. A un año de estos sucesos trágicos, las autoridades todavía no han revelado las causas que dieron origen al fuego, que consumió gran parte de la principal central de abastos de la ciudad. Para N3 Guerrero, Ricardo Ramos.